y es hermoso imponente hoy sólo a 2.400 metros del nivel del mar esto ya es pre amazónico o ceja de selva por eso un 60% del año acá tenemos luvia tenemos una bromelias, tenemos un tamaño de bastante orquídea las ventanas más altas están sólo a 3.200 metros más bajos que Cusco a ver un minutito ahí señor machu picho es el nombre de aquella montaña machu picho no es nombre de la ciudad inca sino de aquella montaña traducción literal cerro viejo o montaña vieja el nombre de aquella montaña hoy este santuario histórico es llamado como machu picho y la montaña famosa está allá el huayna ahí está el huayna picho huayna joven picho montaña montaña joven al norte y al sur está la montaña vieja al medio la ciudad caballeros buenas tardes un poquito para ustedes mati, mati ve con cuidado con el minuto ok estas casitas que están muy cerca a nosotros en aquella época fueron depósitos almacenes para guardar comida en quecha como se les llama las paredes son originales los pechitos están reconstruidos es para que tengan una idea de cómo era el acabado de las casas templos, palacios solares, depósitos y otros aquí esto es una entrada de agua la entrada oficial está allá mire ven allá ven en la montaña ¿no ve? ¿sí? ahí aparece el camino inca esa línea de agrada hay una persona que está bajando de azul de verde ese es el camino inca original aquel camino fue el medio de conexión entre estas ciudades y Cusco capital o viceversa hasta el final denomgrito se está bajando los pechitos leished l Hands leased le sevent sheirs el la val reproductor y en ился la imaginación el Un super guau, hermoso, hermoso, llegamos, chispeando, pero llegamos, llegamos. ¿En Quechea cómo se llama? Japaq Ñan, ¿no? Japaq Ñan. Escuchamos que siempre el proyecto Japaq Ñan, ¿no? El gobierno te dice, vamos a recuperar el camino, y nunca recuperan, ¿no? Todas las palabras, las papeles. Entonces, mire, ahora vamos a acceder a la ciudad. Vean ustedes, ahí está el sector urbano. Ahora le han puesto otro nombre, ya Machu Picchu. Japa de Machu Picchu. Japaq Ñan es un pueblo cualquiera. Mi pueblo es Japaq Ñan, porque en mi casa, es un pueblo de borracho en las calles, acá no habíamos borracho. Este es un centro ceremonial espiritual, entonces debe ser un santuario, ¿no Japaq Ñan, sí? Vean ustedes, está amurallado, todo está amurallado. Entonces, ¿tiene una sola área? Resbala. Un solo acceso tiene la ciudad. Y aquella entrada estuvo cerrada en algún momento. Vamos a ingresar, voy a mostrarles unos elementos de seguridad. Porque ahí está la muralla, ¿no? Es una de las características de la planificación urbanística inca, que ellos siempre amurallaban sus ciudades. Unos por enemigos, otros por animales. Aquí, de seguro, fue por animales como el puma, el oso, el zorro. No el ronrún, ¿no? El ronrún es famoso ahora, ¿no? El ronrún es famoso. Aquí vamos a bajar todito para pasear. ¿Vale? ¿Vale? Tuvo dos pisos, el entero, el piso era madera, techo de dos aguas, así, como la caseta guardia, ¿no? No, esto no es casa, esto es otra colca, otro granero, otro almacén. Aquí dentro han encontrado evidencia del chulí, de la casa seca. Nos traían los diferentes productos. Estos están en lugares para luego, bien distribuir. ¿Vale? 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 Hola. Hola. ¿Vale? ¿Ese nombre? Por la presencia de estas 12 estructuras que está frente a nosotros. Los mismos que tienen jerarquía de templos. Claro, los nombres los son racionales. ¿Quién me pones los nombres? ¿Era mil? esta primera una estructura abierta sólo de tres paredes tuvo techo de un solado al fondo vamos a ver una roca muy grande de forma rectangular es el altar juntos ejercicios las ventanas cerradas llamadas para colocar ofrendas o ídolos que pasó ahí ese es producto de la humedad los diferentes movimientos sísmicos el terreno ha servido llamado como el templo principal que posiblemente puede ir dedicado a este ser supremo abstracto espiritual de nombre los amigos de la coche para nosotros es el mismo no conocemos tenemos en mente igual tuvimos bien aquí tenemos el otro templo por favor tenemos aquí el otro templo llamado el de las tres ventanas fue la representación de la trilogía inca esos tres mundos ahora la trinidad antes la trilogía no ahora para escuchar para ellos será el pacho el pacho el pacho el pacho el pacho un espiritual terrenal muerto con dos fuma serpiente futuro presente pasado tuvo que hechos de dos aguas por la parte interna está totalmente abierto no tuvo techo de dos años y este es una casa vivienda bien habita aquí seguro algún sacerdote hacer que se repita una fotito porque mire todo esto se ha separado todo este terreno ha seguido entonces se ha desestabilizado ya por estas separado estaba queimamente así se ha abierto todo este terreno se ha abierto toda esta terreno por la mano Llamas, eh, lamas, lamas, many lamas. Los lamas look pretty happy. Ya, ya, déjenme de mí happy a fiar. En Cusco, the people, full lamas. Acá debemos realizar la fiesta al sol en Tijaymi también. Al frente está el profesor del Iaxayguachi, las escuelas, ¿no? La pasadita, por favor. Las escuelas eran solo para hijos de la realeza, de la nobleza, no era para niños. ¿Por qué ha colocado las mangueritas ahí? Hay unos sensores en la punta de cada uno. Están midiendo la capacidad de carga que trae el Iaxayguacán. ¿Por qué, miren ustedes? ¿Ven? Los bloques deberían salir seguido esta parte. Por eso. Entonces, van a hacer un estudio. Iaxayguacán. Sí, mira, seguido. Todas la gente, todos iban por ahí. Muy bien. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí. ¡Qué guarnición! Qué guarnición que lo vamos a ver. No hay niñas, todas las cajitas que no habíamos vivido solo lugares de descanso. vemos aquella roca que está trabajada sobre un pedestal hoy lo llaman porque lamentablemente la cadena de montaña está atrás porque si no es un día despejado la ponemos aquí y nos vemos que esta roca es una reproducción de la montaña que está atrás